Bueno, vamos a seguir porque el tiempo ha premiado dicho Nacho y lo que hemos hecho a lo largo de toda la jornada, toda la verana. Bueno, descargar la nota de discos de Forra Salid, podéis adquirir discos de Pinedo, de Nacho y de Vicente Valenzuela, sabéis que lo que se recaude con esos discos va a ser para mandarle a Vicente para que se establezca cuando existe el nuevo gobernador, que no se puede hacer posible. La terremoto, que vamos a presentar ahora, digo así, la terremoto, no tiene que tener dolores bajas, porque ya es más asturiana que la paca y la tora, mucho sea de paso. Y hay una artista fijonesa que, ¿qué queréis que os diga? El último trabajo, hablando de discos, dedicólo en julio pasado y un bombazo, está sonando en los emisores, afortunadamente no en todos, desgraciadamente, pero es que se pudo programar la canción o no. Y es que hablar de esta chiquitina, terremoto, fijonesa, y dicho así, y hablar de una mujer que va a interpretarnos en primer lugar, vivir en Asturias, estudiar, ya está claro, y después, carretera de Asturias, ¿Vas a decirme que la vida asturiana está muy llena? Sí, señor, y ella, Mercedes, mi sala. ¡Gracias! 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 Asturias sube de londres y de la de Muglades. No me toque la piedrilla, solo una sentida, no me toque la piedrilla, solo una sentida, en el ánimo clavos del suelo, es la que sirve de guía, en el contrato su suelo, es la que sirve de guía. Viver el nascurias se oí, oe, ah, no bailaba la nata Y no me toque, inocente, inocente, viver el nascurias se oí, oe. Viver el nascurias se oí, oe, ah, no bailaba la nata y no me toque, inocente, viver el nascurias se oí, oe. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí presente esta tarde, el haber estado aquí compartiendo esta maravillosa gana con todos nosotros y a mi amigo Vicente Valenzuela también le quiero decir unas palabras, pero bueno, se las voy a decir de la mejor manera que sé, que es cantando. Así que bueno, para ti, Vicente, un pedacito de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti en nombre de la organización de TNC!